pues libreta negra mx siempre espectacular en los mejores eventos nos encontramos desde el museo estelar aquí en la ciudad de méxico y pues ya saben que nosotros también somos fans de star wars wars de puro corazón y de hueso colorado y pues estamos ni más ni menos que con césar cruz director de este museo muchísimas gracias por recibirnos bienvenidos está su casa cuéntanos qué es el museo estelar bueno es el museo estelar es una exhibición de coleccionables de star wars que bueno decidimos este hacer una colección de alrededor de siete mil piezas este unos nos prestaron para para compartirla con fans no es este de una exhibición de fans para fans ok y más o menos desde cuándo está este museo porque antes no existía abrimos en el 2019 y obviamente por una pandemia cerramos entonces este volvimos a abrir en el 2020 2021 entonces ya llevamos este dando dando guerra bastante unos cuatro anillos no pues yo creo que es bastante porque este hay un montón de cosas decía siete mil objetos sí pero más o menos cuál es la variedad que tienen vemos figura el eje son las las figuras de acción empieza recorrido con las vintage que fue fue lo que originó como básicamente el coleccionismo no sólo de star wars sino el coleccionismo en general y eso es como el eje central y vas como recorriendo el museo y vas como recorriendo también por los años y vas viendo como un poco la evolución de los coleccionables y pues cierras en la ahora llamada vintage colección la ironía como si se saca de cierre se cierras un ciclo y pues eso es como como a través de ese eje pues vas encontrándote como bustos miniaturas este hot toys bustos este escala uno a uno y otro tipo de cosas como éste es este como réplicas si de hecho por ahí estábamos viendo que también tienen algunas este casi casi utilería no nos algunos sí es este blaster etcétera si estamos tenemos los más de réplica de los lightsabers de los blasters entonces este si tenemos como varios objetos que obviamente te llevan un poco al mundo de star wars y gusta como 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 es la idea de que lo vayan acomodando porque como estamos ahorita en un área del imperio que más tienen en el museo acomodado bueno tenemos como varias colecciones por ejemplo hay una sala que sólo son premium forma de de un lado tienes a los al lado oscuro y del otro lado los buenos no evidentemente siempre siempre hay más de los villanos o sea los villanos son más populares en star wars y hay más te puedo te puedo jurar que hay más de mil dar vaders y hay este no sé entonces este luke skywalker no siempre 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 los villanos son son de los que más hay piezas y tenemos otra otras salas temáticas como todo eso no es que evidentemente se lo tuvimos que dedicar al imperio porque son como lo más atractivo de las películas no siempre los villanos no hace el diseño y pues como los los personajes pues que llevan como el al fan no claro y es que además detrás de detrás de los villanos de star wars hay historias bien interesantes claro eso hay como un camino del héroe pero también de la redención del villano que es hasta filosófico entonces césar cuéntanos un poquito qué significa star wars para ti digo ya sabemos que eres director pero más allá de de la función para ti personal que significa bueno pues star wars para mí me recuerda como un momento de mi infancia que siempre ver las películas me lleva vuelta entonces este mi hermano era muy fan de star wars entonces él me pasó como como ese su fanatismo me lo transmitió y es algo muy padre que se ve en el museo porque ves cómo llega el abuelo o el papá y viene con los niños súper chiquitos y les está transmitiendo el fanatismo entonces para mí star wars tiene esa connotación de que como es algo que vas transmitiendo a los seres queridos no es algo muy padre para mí es bien interesante porque hemos entrevistado a otras personas como en la mole 2024 y también de manera personal pues el simbolismo radica mucho en la familia en estos lazos pues de un círculo íntimo y muchas veces pasa de generación en generación esto no lo saben ustedes pero star wars se debe bueno el gusto particular de star wars se ven a mi mamá que ponía cuando salió la edición especial del 99 de vhc me puso la la pues la trilogía original y de ahí no no me salí entonces un uno cae en ese círculo y miren la colección que está oye cesar nos estabas comentando que estos 7000 objetos o incluso un poquito más son prestados quienes conforman o quienes están prestando estos elementos al museo es un solo coleccionista y quiere mantenerse en anonimato pero es la colección de una sola persona hemos recibido algunas donaciones que también están por ahí algunas piezas pero el 99 por ciento es de un solo coleccionista y sabemos más o menos cuánto se ha tomado en su vida recolectar todos estos toda su vida digo más o menos según yo tiene como 30 40 años ya enfocándose a coleccionar bien bien o sea desde que ya empezó como ya a retomarlo no sólo como un hobby sino como de a ver esto me voy a meter en esto yo creo que le calculo como unos 35 años más o menos pues esto es toda una vida es bastante y pues para que la gente que está escuchando aquí en libreta negra mx y le interese ya sea porque sea fan de star wars o pues le gusta la situación de coleccionismo los las figuras incluso los los props y demás este pues una invitación a que vengan al museo donde se encuentra cuáles son los horarios me estamos ubicados en santa margarita 519 muy a 2 minutos del metrobús ciudad de los deportes y estamos de miércoles a domingo de miércoles a sábado estamos de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 6 a 5 de la tarde es muy fácil no tiene costo no cobramos lo único que hay que hacer es registrarse en la página museo estelar puntocom y sacar una cita si normalmente siempre es por cita para que no le falle no te pues perfectísimos están muchísimas gracias y bueno pues a seguir con esta con esta pasión que tenemos al lado de star wars tenemos muchas cosas en común y bueno pues de repente hacen eventos como como ahora que hay cosplayers y gente que comparte no están nuestros amigos de rebeldes del imperio este aquí con sus geniales disfraces y aquí compartiendo con los fans de star wars pues perfectísimos esta muchísimas gracias nuevamente y pues ya lo saben estamos aquí en libreta negra mx se enteraron aquí cultivamos memorias y que la fuerza les acompañe